El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y acudió un gentío tan enorme que se a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda brotó enseguida pero en cuanto salió el sol se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del treinta o del sesenta o del ciento por uno. Añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo los que estaban alrededor y los doce le preguntaban el sentido de la parábola. Él les dijo, a vosotros se os han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todos se les presentan parábolas. Para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió, no entendéis esta parábola, pues cómo vais a entender todas las demás. El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás, se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o una persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas y son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan y se quedan estériles. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30, del 60 o del 100 por 1. Palabra del Señor. El Señor ha hecho la humilía ya entera, porque ya lo ha contado todo. Ya sabemos de qué va la parábola del sembrador. En el fondo, fijaos bien, yo cuando se medita despacio la palabra de Dios, que hace falta tener tiempo para hacerlo. Qué pena que no tengamos tiempo para hablar con normalidad de las cosas de Dios. Necesitamos más tiempo. Yo muchas veces se lo digo al Señor, le digo, oh Señor, dame más tiempo. O sea, nos hace falta más tiempo para sacar mucho jugo de todas las cosas que nos suceden a lo largo del día. Mucho, mucho jugo, ¿eh? Si pensáramos por un momento que Dios no para de hablar y que nos cuenta tanto que necesitamos más tiempo para oírle, nos tomaríamos más en serio la vida. Porque es el lugar desde donde nacer todos los días a las cosas que el Señor nos va diciendo. Toda esta parábola que hemos escuchado es como una especie de homenaje a la fidelidad, a la perseverancia, a la paciencia de las leyes de la naturaleza, a las leyes del campo, que tenemos que acostumbrarnos a ellas. Claro, os va a parecer, bueno, nosotros que somos gente de urbe, muchos nos escucháis desde pueblos y desde luego vais a decir qué mala suerte los que vivís en una gran ciudad rodeados de grandes edificios cuando aquí estamos tan tranquilos en el campo, con el ganado, las ovejas, viendo todos los atardeceres sin que un edificio se te ponga por delante. Que parece que es una vida o más sencilla, más pegada a la tierra, más pegada incluso a Dios, porque sigues unos ritmos muy naturales. En eso, hombre, parte de razón tenéis, es verdad. Pero los que hemos nacido en ciudad estamos como muy orgullosos de ver, no sé, de nuestra tierra, que también forma parte de ese gran misterio de Dios. pero es verdad que hay unas leyes naturales que nos ayudan mucho. Parece una tontería, pero ni mucho menos. Hay un ritmo, yo cuando paseo por el Retiro muchas veces para irme a la copa y tal, veo como los mismos árboles que en primavera están como radiantes de belleza por las hojas y los colores, descubres que ahora están hechos una especie de momias petrificadas, donde no hay más que árboles secos que están como buscando el cielo y no. Y con paciencia se recuperará de nuevo el mes de marzo. Con paciencia se van recuperando las cosas. Hay una paciencia natural. El único que rompe con la paciencia natural es el ser humano. Porque nosotros necesitamos la urgencia inmediata, la inmediatez. Y puede ser que la inmediatez sea una patología. Si las cosas de Dios se han creado para el tiempo, el hombre se cree que por el pecado original y todo lo que llevamos dentro que sucumbe uno siempre, la inmediatez es la que nos va a salvar. Y la inmediatez no salva nunca. La inmediatez interrumpe el camino de Dios en tu vida. Porque Dios quiere que las cosas vayan progresando. Vayan creciendo. El hombre busca busca el milagro de la inmediatez. Busca la enfermedad de la inmediatez. Y en esos milagros Dios no sucumbe. Porque no le interesa. Dios quiere el milagro del tiempo para que Dios se vaya familiarizando con las cosas y cuando al final termine diga he conseguido conocer a Dios. Empiezo a entender cuáles son sus cualidades. Eso es fundamental. La emoción reactiva es patética. Yo hace unos años vi a una mujer que se subió a un ambón para hablar de la palabra de Dios. Estuvo cantando a la Virgen y después de cantar a la Virgen empezó a decir yo es que cada vez que canto a la Virgen me entra una emoción por dentro, por todo mi cuerpo, que me creo que estoy ya delante de ella y me entra una alegría incondicional y yo desde ahora soy hija de María y soy feliz. Abrió los brazos y todos nos quedamos perplejos diciendo pero ¿qué le pasa a esta mujer? Entonces yo soy feliz, absolutamente radiante, mi vida ha cambiado. Entonces levantó en la gente una sensación de estimulación y decir oye, esta mujer pues a todos nos contagia. Os prometo que en cuanto se bajó de lambón empezó a dar patadas a la primera que tenía al lado. No subas tú ahora que tengo que subir yo, que tengo que hacer ya. O sea, el entusiasmo se le fue, la poción mágica de la alegría se le escapó rápidamente nada más bajar. ¿De verdad que tenemos nosotros que confiar en las cosas de Dios por mera emoción? Si vamos buscando una emoción se nos pasará en el minuto dos, como se dice ahora en cero coma. Se te pasa rápido porque si tú confías en que necesitas una emoción divina el Señor no te la va a dar sencillamente porque es una patología. Las emociones no se viven de emociones. Vivir de una emoción es caer en un grado de depresión porque parece que Dios ni te oye ni nada. No va por ahí. Como dice el Salmo sé paciente espera en el Señor sé paciente como los frutos de la tierra como la semilla que no crece en el momento de ser sembrada como el césped que no crece cuando se le siembra sé paciente en el fondo Dios te dice al oído todos los días qué prisa tienes dime qué prisa tienes porque tu prisa habla de ti y tu paciencia habla de mí lo repito tu prisa habla de ti y tu paciencia habla de mí porque yo soy el que te puede durante el tiempo darte toda la vida que tú necesitas hasta que por fin descanses en mí y no descanses en ti de una forma inmediata como no se puede dar fruto de repente tenemos que huir de todas las posibilidades de inmediatez absoluta Dios tarda tiempo en crecer en mí tarda tiempo tarda una vida por eso Dios nos ha creado una vida no nos ha creado unos segundos de creación tarda una vida porque necesita aposentarse en mí ¿se habéis dado cuenta cuando surgió el hombre en la tierra? ¿cuánto tardó el hombre en aparecer? porque Dios podía haber hecho las cosas de otra manera o sea en el principio Dios crea al hombre no, no, no crea el marco crea la geografía crea el aire el oxígeno las circunstancias adecuadas para que Dios nazca para que el hombre nazca eso significa que se toma tiempo para que el hombre pueda vivir en las condiciones ambientales requeridas ¿a qué? y se toma tiempo bueno millones de años como para no confiar en un Dios tan lento pero es que esa lentitud garantiza un estado de quietud ¿no habéis estado con personas que son calmas personas que son relajadas personas que se toman su tiempo ¿a qué uno está a gusto? una persona histérica es una persona que sales tú con tics en los ojos pero vamos cada dos segundos hay que aceptar muchas cosas importantes en esto de la serenidad con Dios primero que durante todo el tiempo que estemos en este camino espiritual hasta encontrarnos cara a cara con Dios siempre tendremos pecado siempre el pecado será abundante y el Señor nos dirá no te desesperes yo te espero no te desesperes porque si no como el pecado es un pequeño retroceso te entrará una decepción y una desesperanza atroz y dirás no puedo no puedo siempre tengo mis iras el momento de la ira el momento de la concupiscencia el momento de meterme con los demás mis críticas el Señor te dice no te desesperes yo estoy contigo yo te conozco muy bien y sé que adelanta a pesar de todo tendréis momentos de gracia de Dios muy fuerte muy clara tendréis momentos de cansancio donde no veréis la gracia de Dios jamás nunca esa es la vida tenéis momentos de fidelidad al Señor tenéis momentos de no ver nada y termino con esta frase de Santo Tomás el gran conocimiento que él tuvo de Dios le vino de la cruz después de haber estudiado tanto y de habernos dado porque fue el gran intelectual del medievo después de haber estado tanto tiempo produciendo libros de formación para acercarse a Dios a través de la intelectualidad a través de la razón a través de los ejercicios de una razón práctica eficaz decía el gran conocimiento me vino por la cruz yo conocí más al Señor estando en la cruz que conociendo todos los libros es una frase que se utiliza muchísimas veces pero que refleja que el gran conocimiento de Dios viene a ahondar en el misterio de como el Señor se enamoró de cada uno de nosotros y entrega su vida libremente en la cruz entonces yo digo yo tengo que ser como el Señor me tengo que entregar todos los días si quiero ser una persona sabia a las personas que más lo necesitan a los que más necesitan de mi presencia y eso es desarrollar un afecto no momentos de fusión sino un afecto profundo y eso es lo que garantiza una vida en santidad el afecto entre Dios y yo y yo y Él y eso es lo que me hacía y eso es lo que me hacía